Este video de vlog va a ser sobre el setup que tengo de la pesca Lilo Va a ser de naturaleza, del cuidado y especialmente el cuidado y manejo de las truchas o la devolución de ellas Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy en esta oportunidad en el río Parga Vine a practicar, traté de ir al camping donde se iba a hacer el campeonato, se suspendió No sé si es camping, agroturismo El tema es que estaba cerrado a pesar de que no hay declarada cuarentena Por ser un lugar público supongo, no me dejaron entrar, por lo tanto volví a otro lugar Partamos, ¿con qué estoy pescando? Estoy pescando con una caña Vapa, número 3 de 10 pies, muy rica la caña Y si no lo recuerdan, voy a hacer la aclaración porque mucha gente cree que acá las cosas andan al lote Esta caña la compré con mi dinero, no me hicieron descuento, yo encuentro una excelente caña para partir, está alrededor de los 150 mil pesos Un poco más barata que la caña que usa, que se compró Luis Inallado para la pesca Aninfa El carrete es un Vision Calu, no es full frame, por lo tanto lo tengo con un líder para pesca Lilo Pero tengo líneas de pesca Lilo, traje incluso la línea que estoy usando Se llama Ultralight Nymph, es de Vision, rica línea, es una línea de competición Vision no fabrica sus líneas, hay como varias marcas, varias digo, 3 o 4 fábricas en el mundo que fabrican líneas Así que estas lo fabrico una marca reconocida Es de 28 metros y tiene un diámetro de 0,58 milímetros Casi medio milímetro, es bastante delgadita Y en situaciones de viento se agradece y yo me acostumbraba a pescar con ella Además este setup anda muy bien El Vision Calu también es un carrete relativamente liviano Pero este con un carrete, este en numeración es 4 o 5 Para equilibrar esta caña que es de 10 pies Y por acá el equipo Unqua, seguramente ya salió el unboxing Voy a dejar un link acá en la descripción del video También voy a dejar un link en la descripción del video del unboxing De este equipo, de este carrete, de cómo montar un carrete para la pesca Aninfa La única diferencia es que este tiene esta línea que les estaba mostrando Entonces después del backing colocan la línea y colocan el tippet y el líder O pueden tener también pesca al hilo y agregarlo, sacarlo En fin, pueden hacer lo que realmente ustedes quieran Ninfas, en este río en el Parga, les voy a pasar el dato Las que andan bien son las Pesantail, las Prince y las Copper John Voy a probar alguna falangista que no he probado acá en este río Pero básicamente moscas oscuras porque es un río relativamente oscuro En comparación con otros de la zona Si es que se da la oportunidad les voy a mostrar cómo pescar con mosca seca En una caña de pesca al hilo, no tiene mucha ciencia Así es importante, dado que es puro hilo Tener un perdigón pesado al fondo y una mosca O sea, un perdigón pesado relativo a la mosca seca Pero no tan pesado como para que la hunda Vamos a estar pescando este río Lo que voy a hacer, como siempre hago O como casi siempre, en este caso Voy a bajar caminando Bastante Lo más que pueda, yo creo que una hora más o menos Para después de volverme pescando Ya estamos terminando el verano Otoño casi Estamos en otoño Estoy usando el Weyder Sonic Drive de Orbeez Los Bototos Corkers Greenback Consuelos a recambiar, le han salido muy buenos No es mi primer par de Bototos Corkers Sube los primera generación Y aquí un dato que les voy a pasar Voy a hacer un unboxing Si cuando me llegue Se me perdió la botella azul Que les había mostrado con filtro Así que traje agua nomás El problema con este sistema El H2O Holder De Unqua Es que es como el Loli Las botellas se salen muy fácil Porque el cinch o la PET está muy abajo Y en este caso, en esta botella Si alcanza a firmarla Tuve que hacer un extra Y lo que hice fue Hacer esto Para que en la tapita de la otra botella Ponerlo alrededor y no se salga Pero está muy mal diseñado y se sale Por lo tanto, si es que Quieren comprarse este sistema Ahorrense el H2O Holder Busquen un sistema Molé Venden mucho y seguramente más barato Yo voy a buscar uno similar En este color Más adelante los voy a mostrar Seguramente ya en junio Lo otro Invitarlos para que el otro está sábado Estén atentos Porque voy a hacer Los sorteos de fin de temporada Así que estén atentos Si no están suscritos Suscríbanse Para que no se los pierdan Hay bastantes premios Hay un kit chino Y están los premios De pesca total Así que si todavía no compran En pesca total En el caso de los premios De pesca total Tienen que tener una boleta De pesca total Para poder Participar en ese concurso Así que nos vamos a estar viendo Yo voy a seguir caminando Si es que se me ocurra algo En el camino Vamos a prender La cámara Y les voy a contar Este sector de acá Para los que quieran saber Es pasadito del puente Viniendo desde Frecia Se puede entrar Esto es un camping Cobran entrada No es muy caro Así que Vénganse nomás Ahora que voy caminando Río abajo Se me olvidó comentarle Para los que piensan Venir acá al Parga Este río Tiene un fondo Muy resbaloso Por lo tanto Es recomendable Andar con Bototos de vadeo Con suela de fieltro Si Y por favor Les recuerdo Que si van a andar Con cualquier equipamiento Lo limpien bien antes O esté seco Por lo menos Por 7 días Vieron pasar El Martín Pescador Para no contaminarlo Con divimo En estos momentos Este río No tiene divimo Así que por favor Cuidemos Linda Faro Bueno No sé si se alcanza a ver La voy a levantar un poco Ahí está Para se hagan una idea Debe medir Aproximadamente 35 centímetros La voy a volver al agua Comentarles que Para la devolución Adecuada De una trucha Hay que tratar De no sacarla del agua Por eso es que Me compré un chinguillo Más grande Como pueden ver La trucha se ve chica En comparación Con el chinguillo Pero es porque El chinguillo es grande Y así la trucha Se puede mantener respirando ¿Qué pasa? Imagínense Si ustedes Están trotando Y después de una gran pelea Les meten la cabeza Abajo del agua Lo mismo que pasa Si es que uno A una trucha La saca del agua Esta trucha La agarré aquí Es un lugar Sin estructura Comentarles que También pesco Sin rebada Por lo tanto Para sacarle el anzuelo Basta Llegar hasta la curva Del anzuelo Tomarlo firme Si es que la trucha coopera Girarlo Y se sale solo Como ven Se salió fácil Esta es la mosca Que estoy usando Es una mosca Que me ató Perdigones Chile Voy a dejar un link En la descripción Del video Pueden buscar En Instagram Perdigones Chile Punto CL Yo las compré Al ojo Nomás les dije Dame las mejores Que tengáis La probé Al tiro Y eso que En este río No la había probado nunca Y le quise dar Una jugada Y además En este río Yo nunca había sacado Ah sí perdón Saqué una trucha más grande Pero un poco más larga Ahí está la trucha Y la devolvemos Ese es el tiempo Que pueden tomarse Para sacar la foto Una forma fácil De determinar Que no se va a ahogar La pesca ahí Es Que en el momento Que la sacan del agua Ustedes Retienen su respiración Y si se empiezan a ahogar Es porque la trucha Se está ahogando Lo otro Es como vieron Mojarse las manos Las truchas Tienen en su cuerpo Una sustancia Como un moco Como Una sustancia Como moco Que las protege De hongo Ya lo he tratado En otros videos Y aquí En el caso de La pesca Da lo mismo Si es pesca con mosca Pesca con cucharilla Todo se puede hacer Con devolución Lo importante De truchas grandes Como esas Es que esas truchas Ponen más huevos Que las truchas chicas Por lo tanto Si ustedes quieren Comer trucha Está dentro de la ley Así que no hay problema Y les gusta Pueden pescar Truchas más chicas Pescan las tres Que les corresponde Por ley Las más chicas posibles Y con eso Ayudamos A que las truchas grandes Repoblen los ríos Este es un deporte Que mueve A los pueblos Que están cerca De los ríos Porque uno pasa A comprar pan Pasa a comprar agua Esa es la importancia De cuidar el medio ambiente Y devolver Adecuadamente Una trucha La red Que estoy usando Esto a pesar De ser de tela Está engomado Por lo tanto También De esa manera Ayudamos Que no afecte O no le quite Esa carga protectora Esa carga protectora Le sirve Para protegerse De hongo Lo otro Es que no alarguen Mucho la pelea A pesar de estar Con un tippet 5x Me parece Podría estar Acabascando Con un tippet 6x O 7x Pero como el agua Oscura No vale la pena Y así Esa trucha Que vieron Me demore Menos de un minuto En sacarla Y así La puedo devolver Adecuadamente Al agua La otra Muerca Que estoy usando Es esta Que también Las ató Perdí Con el chile Que es una derivación De la Pesantel Que también Es muy buena En este río Que no Bueno yo no tenía Tiempo de atar Estuvieron en oferta Por Lucas Y lo siguen en Instagram Cuando tienen oferta Lo publican ahí Yo voy a seguir Pescando A ver si me he hecho Otra en cámara Y seguir comentándoles De la devolución De las truchas Como les venía diciendo No es obligación Devolverlas Pero si Le permite A sus nietos A sus hijos Y a otras personas Disfrutar De un bien público Como es Las aguas de Chile Que son de todos Los chilenos Por favor No entremos En política Si Regirnos a la ley Yo puedo estar parado En este río Sin pedirle permiso A nadie Es un deporte Que te saca Del día a día Que no solamente Te permite Relajarte En este caso A mi por lo menos Les voy a contar Mi experiencia A mi este deporte Y lo comentaba Con mi polola Es como una Meditación Salvo cuando estoy Haciendo videos Obvio Pero cuando estoy Pescando Solo Sin hacer videos Estoy tan concentrado Que Es como si estuviera Meditando Muy contento Con el safario Agradecerle Al amigo Luis de Nayá Por mostrarme Como entrar A este sector Les recuerdo Que en la pesca Lilo Es importante Andar con las moscas Lo más pegado Al fondo posible Incluso esa trucha En un principio Yo pensé Que era Que había pegado En el fondo Pero no Era trucha Y ahí Es otra parte importante Otro truco Que les quiero enseñar Cuando piensen Que es fondo Siempre Al revés Siempre piensen Que es una trucha Siempre Nunca piensen Que es fondo Y si es que Si entieron un pique Aunque sea fondo Claven el anzuelo Hasta el final Porque mucha gente A veces Que hace Es trucha No Y puede que sea Una trucha La pierden Porque Al destensar El hilo Especialmente Si uno pesca Así enredado Se suelta El anzuelo De la boca Del pez En el caso En el caso De la pesca Lilo Tienes que estar Muy pendiente De su indicador De pique Por ejemplo Ahí se detuvo No me voy a mover Pero si Supongamos Suponiendo Que fuera una trucha Yo en ese momento Apenas se detuvo Tuve que haber tirado Hasta asegurarme Que no es trucha Porque si hago así Y me devuelvo En el fondo Tienen que tener La intención Esa es la palabra Desde el punto de vista De deporte No sé si se juegan Fútbol Pero tienes que tener La intención No solamente Las ganas de Sino que Tienen que hacerlo Con intención Volverlos a invitar A que prueben Distintas técnicas Mientras Trato de pescar Un pescado Por aquí Comentarles Por ejemplo La experiencia De Luis Nayao Si ven los Videoblogs Que tengo publicado Se le dan cuenta Que bueno La primera salida Que tuve con Luis No la filmé Pero el pescaba Principalmente Con secas O con streamers Y le estuve Haciendo Una inducción A la pesca Con ninfa Y quedo tan fascinado Con la cantidad De piques Que tuvo Que rápidamente Siguió pescando Con ninfa Con su caña Número 5 Pero prefirió Comprarse al tiro Una caña ninfera Y probar La técnica De pesca Lilo Y como pudieron Ver En los videos Siguientes Que filmé Donde él está Pescando Se pudieron dar Cuenta Que a pesar De no tener Experiencia O una instrucción Formal Estaba sacada Y sacada Trucha Incluso aquí En este río Pescó más truchas Que yo Por lo tanto Los invito A perderle el miedo Si Este tema De la pesca Al hilo Tampoco Ciencia marciana Hay que estar Hay que estar pendiente De su indicador Es muy probable Que claro Que al principio Pierdan muchos piques Pero da lo mismo Salgan al río A divertirse Todavía queda Un mes de temporada Puede que haya perdido Una trucha Y no los voy a saber Nunca Y el Ven Aquí el carrete Se salió el hilo Para el lado En este caso Es fácil Arreglar Para los que están Pensando En pescar al hilo Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video A la pesca De pocket waters El lanzamiento Que pueden hacer Al principio Dado que es puro hilo Es Detener La caña Y Proyectar Las ninfas Hacia adelante No las proyecten Muy lejos Y en la medida Que se van acostumbrando Pueden hacer La proyección Más lejos Y como mencionado En otros videos El ángulo Es el que indica La profundidad De las ninfas Si es muy bajo El agua Pueden mantenerlo Más Menos angulado Y si es más profundo Lo pueden mantener Más perpendicular Hay toque de fondo Y van acompañando La deriva Y si sienten Un pique Le clavan Si es que no es nada Bueno Vuelven a lanzar Con el tiempo Se van a acostumbrar Por ejemplo Que cuando van llegando Los perdigones Al fondo Vamos a cambiar De mar Cuando van llegando Los perdigones Al fondo Como que se chupan Eso quiere decir Que ya están En la posición correcta Y tiene relación Con lo que les he dicho Otras veces Que pegado A la superficie Que contiene El río Siempre por fricción Es más lento Que el resto Del caudal Voy a parar aquí Voy a seguir pescando Y vamos a seguir conversando Se me había olvidado Mostrarles La temperatura El agua Ahora si está Más decente Está en 60 grados Lo que quiere decir Que las truchas Van a estar Más dispersas En el río Y no concentradas En lugares Muy oxigenados Como cuando está Por sobre los 60 Y tampoco Va a estar En lugares Muy profundos Buscando algo De calor Cuando está Como cuando Por ejemplo Está debajo De los 40 Así que vamos A pescar Conscientemente En lugares Como el que estaba Pescando recién Fue por eso Que lancé aquí Si hubiera estado La temperatura Muy alta No me hubiera tomado El tiempo De pescar Este sector Porque es muy probable Que por la falta De oxígeno O por la temperatura Del agua Que implica Que el oxígeno No se mantiene Tanto en el agua Sino que va Perdiendo oxígeno Que las truchas No están acá Sino que el lugar Es más oxígeno Como les he comentado En otros videos Les voy a mostrar Otra forma De liberar a un pez Este es más chiquitito Por lo tanto No lo saco del agua Tomo el perdigón Lo voy a tener que tomar Porque está Girado Pero antes de tomarlo Me mojé las manos Y ahí lo devuelvo Comentarle Que no sé Cómo se llama Pero este perdigón De perdigón Es Chile Si alguien sabe Cómo se llama Que lo ponga Ahí en la sección De comentarios Oye Increíble He sacado Pura Fario Y siendo la más grande La que les monté Al principio del video Y el resto Todas como las que vieron Acá En cuántos metros He avanzado No sé 50 metros Así que muy contento Los 180 Más los materiales Y el tiempo Que le dedicáis Y lucas Y lucas A un precio Bastante decente Cuando están en oferta Obviamente Las HH De las personas Que atan mosca Cuando están a lucas En realidad Es muy barato Están casi Regalando su tiempo Así que Buena por Perdigones Chile Muy buena mosca Y gracias por mandarlas Que realmente Son buenas Y no cualquier cosa Porque finalmente Confía en ellos Así que Dedo para arriba Para ello Quise capturar Esta trucha Simplemente porque Me mojo la mano Y la tomo Y si es que no la voy a tomar Es mejor Sacar la mosca Que en este caso Fue con la Variación De la Besant Tail Y del mismo chinguillo Sin tocarla La devuelvo al agua Que eso es lo ideal Incluso hay un hashtag Que anda dando vuelta Que dice Keep it wet Que quiere decir en español Mantenerlas mojadas Es decir No sacarlas del agua Como les mostraba Con una red grande Un chinguillo grande Lo que pueden hacer Una sacadera grande Para los amigos españoles Mantenerla ahí Sacarle la mosca Decirle al amigo Sácame una foto La levantan Se sacan la foto La devuelven La mantienen en el agua Y la liberan O Sacan sus celulares Pero siempre la mantienen En el agua No la pongan en la tierra La tierra es lo mismo Que agarrarla con las manos secas Le saca toda esa Moco O mocosidad De la superficie De su piel Y las hace más vulnerables No la ponen Ni en el pasto mojado No la sacan del agua Y si es que la van a levantar Con las manos mojadas Por unos instantes Sacan la foto Y la devuelven Si pueden evitar Manejarlas O manipularlas Tanto mejor Otra técnica Que les quería mencionar Con las tuchas Es para que se queden Tranquilas Y les Sea más fácil Retirarles el anzuelo Lo que pueden hacer Es Primero Obviamente Mojarse las manos Tomarla Y poner la guata arriba Algo hace La guata arriba Que se quedan Tranquilas Y después La libera Lo mismo con la peladilla Se la pongo guata arriba Se tranquiliza Y esta mosca Está muy buena Si alguien sabe Cómo se llama Que avise Quise filmar esta trucha Porque fue mi primer arcoiris Recordarles que Estoy en el río Parga Y les voy a mostrar Luego de liberarla No sé si se va a ver en cámara Les voy a mostrar Luego de liberarla Si se fijan No la toqué Donde estoy pescando Estoy pescando Ese sector Que es muy productivo Siempre Estos sectores En el río Lo importante es Llegar con las moscas Al fondo Y en el caso De pescar al hilo Tenemos la ventaja Que penetran rápidamente Y después Uno las puede derivar Y como es un hilo El agua no arrastra Porque si fuera línea La arrastraría En este caso No lo hace Y es por eso Que he podido capturar Varias truchas Acá Y mi primera Arcoiris Son simplemente Para recordarles Los lugares Donde observar O donde lanzar Sus moscas También recordarles En este caso Que liberé la trucha Sin tocarla Tomé la mosca La saqué Al ser sin redada Así como es fácil Sacarle la mosca De la boca A las truchas En el caso De que quede En la ropa En la piel O en alguna parte Del cuerpo También es igual De fácil sacarla Lo otro Comentarles Que a pesar De que estoy Se me olvidó Comprar comida Ando con agua Nomás Las orillas del río Está lleno de moras Hace un tiempo Publicé en Instagram Una foto Y muchos de ustedes Comentaron Que efectivamente Aprovechan Esta temporada Cuando parte el otoño De comer moras Al lado del rico Al lado del rico Sí Comer moras Al lado del río Como ven Ya el otoño Está botando hojas Que la naturaleza Sabe que es otoño Y es una muy bonita Época del año A mí me gusta mucho Porque los colores De los árboles Cambian Y la gente Ya está trabajando Lamentablemente En este año Nos tocó Con el coronavirus Pero los ríos Están Más desocupados Entre comillas Aunque ríos Como este En el sector De Fresia Son muy poco conocidos Lo importante Es que Traer turistas A la zona Y que respeten La zona Y en general Que respeten Cualquier río O cualquier lugar Al que vayan Devuélvanse Con sus basuras Si la andan Trayendo en la mochila No les cuesta nada Dejar el paquete Vacío en la mochila Andan con menos peso Y demuestran Que son unas personas Que se preocupan Por los demás Y no simplemente Se miran el ombligo Bueno lamentablemente El video salió Bastante largo Tiene varios trucos Así que no se pierdan La segunda parte De este video Agradecerle la sintonía Suscríbanse al canal Para que les lleve un aviso Cuando aparezca La segunda parte Y bueno Suscríbanse Porque ya saben Que se vienen Varios concursos Para que estén atentos Y les llegue un correo Para que les llegue un correo Tienen que hacer clic En la campanita Así que bueno Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse El canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad